Para que no me acusen de hablar sobre el fantasma de Chile Azuela, partiré esta editorial refiriéndome a mi querido país hermano de Argentina. Y quiero hablar sobre los argentinos porque ellos fueron a finales del siglo XIX el país más rico del mundo. Sí, era el país más poderoso del planeta en términos económicos, por encima incluso de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Durante ese tiempo, en la capital argentina se construyeron muchos monumentos y edificios que hoy siguen adornando la que, para mí, es la ciudad más hermosa y con las arquitecturas más fascinantes de América Latina. Buenos Aires, por supuesto. Pensé en asado al tiro, en facturitas. Bueno, medio amplio. Para el año 1895, perdón, Argentina tenía un PIB per cápita de 5.786 dólares seguido por Estados Unidos y Bélgica en tercer lugar. Argentina tenía una de las economías más liberales del planeta, con el presidente Roca. Esa economía liberal permitió que los argentinos trabajaran en La Pampa, por ejemplo, y se pasó de cultivar unos 2 millones de hectáreas a más de 20 millones. La producción de carne y granos también aumentó y de a poco Argentina, vendiendo al exterior sus productos, se convirtió en el país más rico del planeta. Así de simple. Tal era así que, para ese entonces, el PIB per cápita argentino era tres veces superior al del resto de los países de una región subdesarrollada como Sudamérica. Estoy tratando de resumir la historia lo más posible, lo pueden chequear ustedes, pero para que no me digan que el tío Oscar anda mintiendo, lo pueden buscar en Google, obviamente. Argentina, a pesar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con lo que significó esa depresión económica, tuvo un excedente comercial de 1.700 millones de dólares acumulados, de la época, obvio. Entonces, ¿qué pasó? Llegó al poder el sujeto que cambiaría para siempre la historia de Argentina, Juan Domingo Perón. El teniente coronel Perón se hizo popular al ejercer como secretario de Trabajo y Previsión, haciendo nexos con los sindicatos de trabajadores socialistas y comunistas del país, y consiguiendo negociaciones que favorecían a los empleados. La popularidad de Perón fue creciendo hasta llegar a convertirse en vicepresidente y luego a ser electo presidente de Argentina. La primera etapa de Perón, tuvo dos, se caracterizó por mantener un exacerbado gasto público, que justificaba con redistribuir el ingreso hacia los más pobres y empezar a intervenir con fuerza en la economía. Juan Domingo Perón empezó a imponer fuertes aranceles. De hecho, los cuatro principios fundamentales de su discurso fueron mercado interno, nacionalismo económico, rol preponderante del Estado y papel central de la industria. En 1946 nacionalizó el Banco Central de Argentina, también fueron estatizadas entre el 46 y el 48 todas las líneas férreas del país que antes pertenecían a empresas británicas y francesas. Cuando Perón asumió como presidente en el 46, había aproximadamente 500.000 trabajadores agremiados. En 1951, esta cifra se había elevado a 3 millones. De esta forma inició la gran debacle económica argentina. Los factores domésticos impulsados por Perón, impresión descontrolada de billetes, alto gasto público, inflación excesiva, proteccionismo elevado y un exceso de regulaciones fueron dañando la competencia empresarial de la nación, pulverizando los márgenes de producción y derrumbando la bonanza económica. A cambio de todo esto, prometió una redistribución de los ingresos. Los argentinos empezaron a empobrecerse, pero tenían al frente a un hombre que les decía que estaba luchando por ellos. ¿Y qué pasó entonces? Como la economía argentina pasó de ser la más rica a la segunda más miserable del mundo de la actualidad, ¿sono por detrás de Venezuela? La respuesta es sencilla. Un proteccionismo exacerbado, acompañado de una buena dosis de gasto público, estatización y, en definitiva, socialismo. ¿Les parece conocida esta historia? Tal vez muchos de ustedes ahora estén diciendo se parece mucho a la actualidad de Chile. Y sí, puede ser. Pero como yo lo veo, hay una gran diferencia. Chile no está ni cerca, ni cerca de estar entre las primeras potencias económicas y si seguimos el camino que hizo Argentina respecto al proteccionismo elevado, mejor ni lo imaginemos. Señoras y señores, en este programa jamás prometeremos cosas que no podemos cumplir, pero sí les podemos ofrecer una hora de entretención y como siempre bajo el lema de la rebeldía, el rock and roll y la libertad. Lo dije al revés. Pero acá arranca el disidente de día jueves. El disidente En busca de la verdad a favor de la gente El disidente Periodismo real contra la prensa que miente El disidente Al estatus quo pretende derribar El disidente No cambies de canal que el show está por comenzar ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Día jueves 21 de abril Por fin estamos iniciando el disidente Terminando ya casi la semana Están anunciadas algunas lluvias Lo cual a mí me parece maravilloso, por supuesto Necesitamos agüita acá en Santiago Al menos y en toda la zona central de nuestro país Para que nos piecen con los racionamientos de agua Aunque parece que ya es inevitable Pero veamos si esta agüita ayuda en algo Por lo menos limpiar el aire de santiaguino Y estamos más contentos así con un otoño ¿Cómo era antes? Pues si antes se ponía a llover con la Semana Santa Yo no acuerdo que se ponía a llover ya Y uno ya se preparaba después comiendo su paipilla Y todas esas cosas deliciosas que son del invierno ¿Sería bueno recuperar el invierno como era antes? Pues hasta esa cuestión no tenemos hoy en día Con todo lo que está pasando en Chile Bueno, devuélvanos la lluviecita Por lo menos que caiga desde el cielo Señoras y señores Yo les quiero contar que estamos muy felices Porque estamos recibiendo muy buenos comentarios De los programas del martes Que tuvo la Clau Ormeño Estaban muy muertos de la risa todos Con todas las locuras que hicimos Se me había olvidado mostrarles la foto de Kiss Es parte de nuestra escenografía A propósito de los shows de Kiss Pero bueno, de ahí las vamos a subir a redes sociales Para que vean también Tengo una historia con los Kiss Que estuvieron hace poquito en Chile No había hecho mención el martes Que hicieron el primer show Y acá ustedes saben que nos gusta el rock Señoras y señores Nos ponemos de inmediato entonces nuestros lentes Oh, se me cayó el monstruo de Placitaria El monstruo de construido De construide de Plaza Italia Aquí lo vamos a dejar Después le vamos a poner un nombre más original Pero mientras tanto se llama El abominable monstruo de construide de Plaza Italia Está un poquito largo el nombre, ¿no? Por eso vamos a hacer un concurso Ahí nuestros oficiadores les van a regalar un viaje Por ahí Señoras y señores Empieza a sonar de inmediato La música de esto que hemos denominado El noticiario de lo insólito Que me encanta Nuestro público es perfecto Algún día vamos a tener el disidente Con graderías Acá van a haber mil personas en el programa Y todos van a decir ¡Es solito! Genial Nos vamos con la noticia número uno entonces Pongo voz de conductor ochentero Y dice así Comienza la campaña de la Pruebo ¿En serio? En redes sociales comienza con mucha creatividad La campaña de la Pruebo Esperando el plebiscito de septiembre En esta oportunidad La música ha sido la elegida Con una canción de aquellas Pero mira que bueno Música A mí me encanta la música Debe ser algo muy creativo A ver Vamos a ver el video A prueba, a prueba Y vuelvo a probar Todos juntos en el sistema Vamos a cambiar A prueba, a prueba Y vuelvo a probar Solo así se puede avanzar Aunque no entiendas hoy La revolución social Un cambio es necesario Para todo mejorar Nos quitaron tanto Que ya no hay nada Que nos puedan quitar Gritemos todos Joltes Chile va a probar ¡No! ¿Pero quién fue eso? Me sangren los oídos Por favor ¿Pero qué? Oye Estos son los videos Que he puesto Bueno Cobran 400 millones ¿No? Los artistas ¿Los artistas? Sí Oye ¿Pero qué? No ¿Sabes qué? Mejor vamos a la noticia Número 2 Inmediatamente Noticia número 2 Que dice así Convencional Stingo Celebra Celebra Bueno No sabemos que Chucha celebra Pero ok El convencional Y gran abogado Del pueblo Daniel Stingo Escribió en sus redes sociales Que se aprobó En la convención Constitucional La creación De un sistema Nacional de salud De carácter universal Curiosamente El sistema Nacional Público de salud Se instauró en Venezuela Y se llama Y se llama Igual Veamos cómo funciona Tenemos una foto De cómo funciona En Venezuela Ah Ahí está Hay otra Ah Ok Bueno Como ven En esas piezas gráficas Creo que eso lo publicó El New York Times Así que Face News No es Está ultra Hiperchequeado Así funciona El sistema de salud Gratuito Universal Para todos En Venezuela Ahora bien Este señor Stingo ¿Por qué anda dando Clases de superioridad moral? Él debe ser muy humilde Debe ser una persona Muy sensata Muy cuerda Tenemos un video Para recordar su humildad Frente a los medios de comunicación ¿Se puede uno llamar Socialdemócrata Cuando no cumple Con las leyes laborales mínimas? Es lo mismo que pregunto yo Y yo como director De esa empresa No tenía idea De que esto pasaba Y cuando me lo comunicaron Ellos a través de su carta Yo las llamé Para conversar Y decir Cuéntame Porque no lo sé Nunca he visto La parte administrativa De la sección De crónicas y reportajes De la voz de los que sobran Nunca estuve ahí ¿Te molesta la situación? No O sea, claro que me molesta Obviamente Lo sabía y no lo habría aceptado Cuando me lo cuentan Me mandan un correo electrónico La editora Le digo Juntémonos Si le mando Whatsapp Juntémonos para ver esto Pero no lo sé Y nunca me contestó Supongo que esto Tú siendo un abogado laboralista Supongo que esto No va a llegar a tribunales Espero que no Para arreglarlo Si yo la escribí Le escribí para que lo arregláramos Porque le dije A mí estoy sorprendido Ella tiene los Whatsapp Le mandé varios No me contestó Y sacó la declaración final Yo me desayuné con el tema Nunca le había escuchado Por lo general Los empresarios Está bien, está bien Ninguno sabía Me parece que estaba No, los empresarios Nunca ¿Quedás conforme Con la respuesta No, no O sea, a ver No tengo por qué dudar de Daniel No tengo por qué dudar de eso Yo espero Que en pos De lo que corresponde A alguien que es candidato Este tema se arregle luego Y ojalá Estas personas tengan Sus derechos sindicales Como corresponde Creo que llamarse progresista O llamarse socialdemócrata No cumpliendo Los mínimos estándares Y entiendo Daniel Yo también soy empresario También soy emprendedor Y uno A veces no está En todas las cosas Pero lamentablemente Creo que esa ha sido Una excusa Que los empresarios Hay una responsabilidad Yo no sabía Que nos estábamos Coludiendo Los precios del pollo No, hay una gran diferencia Pero yo asumo Como director Lo que pasó Pero no sabía Pero lo asumo Ahí están las respuestas Yo creo que Es una respuesta La gente tendrá que Juzgar en la red Oye Y no lo que dicen Los demás Porque tú mandas ¿Cómo se aprecia En el siguiente video? Los grandes acuerdos Sí Pero los grandes acuerdos Los vamos a poner nosotros Y que quede claro Y los demás Tendrán que sumarse ¿Nosotros quiénes? Los otros Los que no somos de derecha O sea Porque quede clarito Porque si no Nos vamos a empezar A dar vuelta Aquí no ganó la derecha Y la derecha Estaba por el rechazo Y entonces Como la derecha Estaba por el rechazo Ahora tiene una minoría Nosotros vamos a poner Los grandes temas ¿Por qué? Porque representamos A la gente O sea Los que ganamos Representamos a la gente Entonces Conversar por supuesto Si quieren unirse A conversar Que un solo sistema De salud Y no un sistema Privado y público Ni un problema Si usted quiere un sistema De privado De la mente de salud Perdone Va a perder Si usted quiere O sea Despriaticemos Todos los derechos sociales Solo conversar Si estamos de acuerdo contigo Bueno No amigo Son la mayoría De los chilenos Y chilenas Que ganaron El 25 de octubre Y ahora Es el problema Que ustedes quieren Hacer una cosa Como No Aquí Los derechos sociales Se desprivatizan Todo Y el agua también Perdón ¿Quién piensa así? Casi el 80% De los chilenos No No es la provincia De la arrogancia Es que ustedes No pueden imponer nada Al resto de los chilenos Porque ustedes perdieron El 25 de octubre Y ahora Yo no Y la Carol tampoco Nosotros no representamos A la ciudadanía Solamente la representas tú Parece No Pregúntale a cada uno de ellos No, no, pero que ¿Por qué hay cuatro acá Y dos acá? ¿Por qué tú crees Que nosotros Cuando dijimos Somos cuatro Y ustedes son dos? ¿Por qué crees tú Que hay cuatro acá Y ustedes son dos? Porque ustedes perdieron Como conglomerado No, no, te estoy contando No, no es arrogancia Es que las conversas Las conversas Vamos a conversar Pero hay ciertos mínimos Que ya el pueblo La ciudadanía Dijo ya cuáles eran A ver ¿Qué podemos decir? Como primera cosa De este miserable ser Hay que decir Que se veía un poquitito Exaltado en el video No sé No quiero ensinar nada Pero parece que Consumió mucha azúcar Por decir algo Porque estaba demasiado Hiperventilado Faltando el respeto A todos sus colegas Que estaban ahí En el panel Eso no se hace Segundo ¿Por qué eres tan arrogante? ¿Por qué eres tan miserable? ¿Y por qué hablas del 80%? A pesar de que este video Fue antiguo y todo ¿Sabes qué? En septiembre Parece que tu cara Va a cambiar Pelajustán Ya Me enojé también Vamos a la última noticia Votantes de Boric Empiezan a mostrar Su conformidad Con el actual gobierno Los votantes De Gabriel Boric Que la Clau Ormeño Me enseñó el otro día A decirle Arbolitos Han mostrado Su enorme felicidad Y le manifiestan Con afiches En las calles Como vemos En el siguiente video Bueno ahí estaba En la calle Señoras y señores La gente La misma gente Partidaria Gabriel Boric Ya estaba mostrando Su aprobación Al actual gobierno A todo esto A propósito de artistas Que vamos a hablar A continuación Que se han fijado Que como que siempre Víctor Jara Violeta Parra Y colegas míos Que trabajan En radio rockera Supuestamente Oh Víctor Jara Oh Violeta Parra Grande artista Y si no fuese Por su activismo político Yo me pregunto ¿Los conocerían En alguna parte del mundo? No los conocen Bueno voy a hablar A título personal Yo encuentro que Musicalmente No tienen mucho Que entregar ellos dos Pero son iconos De cierto sector político En este caso La izquierda Y todos sabemos Que se debe netamente A su activismo Porque claro No vamos a discutir A mitad por ejemplo Tampoco me gusta Como piensa Silvio Rodríguez Pero que es un gran músico Yo creo que eso Nadie lo puede negar Pero Víctor Jara ¿En serio era un gran músico? Bueno Esa es una opinión A mi gusto Los Ángeles Negros Son la banda chilena Más grande de todos los tiempos Tocaban donde mismo Elvis Y se presentaban Ante 100.000 personas Junto a los Tigres del Norte Averigüenlo Señoras y señores Con esto terminamos El noticiario De lo insólito Insólito Excelente Y nos vamos con Me saco los lentes ya De conductor Paso a ser periodista ahora Y nos vamos con El panelista Que ustedes estaban esperando Panelista de los días jueves Que nos viene a enseñar De arte Ese arte bello El arte El único arte Yo ahora cuando tengo Una discusión con algún surdeque Me dicen No, el arte No, hay un solo arte No hay otro Y tengo argumentación Para decirlo Gracias a Ricardo Ramírez ¿Cómo estáis Ricardo? Bienvenido una vez más Hoy va a conversar Un tema que ha estado Bastante en la palestra Ya vamos a tener Una tremenda invitada Que nos va a colaborar Con esto Pero en principio Quiero que retomemos Un poquito el concepto De verdad y belleza Que es lo que hemos estado Conversando todos los jueves Para hablar de un tema Que en la sociedad A veces se toma De diversas miradas Y algunas más erradas Que otras creo yo Que es la sexualidad Y la belleza Del cuerpo humano Lo primero Uno siempre Cuando habla de esto Desde el arte Hasta el más ignorante Se da cuenta Que hay O el menos conocedor Que hay esculturas Que retratan esto De cierta manera Pero ¿De qué manera Se empezó a retratar El cuerpo humano Como primera cosa? ¿Y por qué? Bueno, desde siempre Desde 30.000 años Antes de Cristo Los prehistóricos Siempre estaban Con una inquietud Hacia una búsqueda De lo recetente ¿Y dónde busca El ser humano A esto trascendente? En la naturaleza En la realidad En su propia vida Es porque para ellos Fuente, ¿no es cierto? De conocimiento Fuente de información De aquello que están tratando De entender O de conocer O de conectarse Y el ser humano Ha sido como central Es decir, ellos mismos Puestos en la tierra Viviendo esta realidad Que se manifiesta Ha sido como el centro Y ha sido manifestado Y expresado En distintas formas A través del arte Ya sea música Pintura Escultura En todas sus facetas Y una de ellas Una de estas facetas Es precisamente La La procreación La vida misma Este sentido De De conectarse O entender un poco más El sentido de la vida Y ahí es donde surge Parte de los primeros dioses Incluso Estos dioses paganos Estamos hablando De 30.000 años Antes de Cristo Pero estaban Con esta conexión Hacia A la vida misma Y la mujer Cumplía un rol Fundamental Y Son los primeros Desnudos Que uno empieza Empieza a observar En la misma En el mismo mundo Artístico Y lo conocemos como arte Siempre fueron mujeres En un comienzo Claro Porque la mujer Siempre cumplía Ese rol Fundamental De la vida De la procreación Del amor De la vida Claro O sea No puede existir Hogar Si es que no está Esa fuente Entonces De este Y no estamos hablando De De Culturas patriarcales Y toda Aquella Invención ¿No es cierto? Que va generando La deconstrucción Para sabotear A la mirada occidental Sino que estamos hablando De mucho antes Mucho antes Incluso en el periodo Donde Los seres humanos Se organizaban De forma tribal Ya existía Este nivel Este posicionamiento Importante De lo que era la mujer Y claro Se representaba Desnudo Este ser humano Este cuerpo Y muchas veces También Con un embarazo Ya Pronunciado Avanzado Sí Mira yo Aunque no lo creas Estuve estudiando Voy a estudiar De los temas Con Ricardo Y llegué a un historiador De arte Que se llama Kenneth Clark Y ante A él Me llamó la atención Que le preguntan ¿Qué es el desnudo En el arte? Y él dice Es una forma De arte Inventada por los griegos En el siglo V Del mismo modo Que la ópera Es una forma De arte Inventada en Italia En el siglo XVII El desnudo No es un tema De arte Sino una forma De arte Nos dice Kenneth Clark ¿Por qué definirá Así? ¿Por qué crees tú Que se refirió Así al desnudo? Como una forma De arte No un tema De arte Yo creo que lo está Mirando desde Él Está parado Desde la mirada Moderna Postmodernista Analizando hacia atrás Entonces El desnudo Para él Claro Termina siendo Está Separado De aquella conexión Trascendental Porque Para él En su momento El arte Ya no es esto Que hemos hablado Muchas veces Esta búsqueda Con los trascendentales Es decir Con la belleza Con la verdad Y con la bondad Para él El arte Ya es una cosa Estética Es una cosa Que Que Se desapegó De su origen Y de su verdadero sentido Y cae En estas Pseudocategorías Que son Más superficiales Entonces Desde esa mirada Uno hace un análisis Hacia atrás Y dice No El desnudo Era solo No sé De una manera O solo Un Que es graso Erróneo Porque Los primeros Desnudos Que aparecen En el arte Tienen un sentido Profundamente religioso Es decir El primer desnudo Que se conoce En la historia Es Una Venus Que se llama La Venus Desnuda De Praxistele Y era Era como Quien hace Hoy día Alguien Manda hacer Algún artista Esto puede ser Una comparación burda Pero para que la gente Lo pueda entender Manda hacer Una escultura De Jesús O de la Virgen María O sea Es una Es una Escultura Religiosa Claro Que está diseñada Para el culto Que se ponían Unos pequeños Templos Que eran octogonales Y donde se hacía Procesiones Y todo un trabajo Entonces El primer desnudo En la historia Así De los griegos Es Es un desnudo religioso Mira Lo tenemos Porque nos Trajiste algunas imágenes Santi Si podemos empezar A verla Me mandó harta Imágenes Nos compartió Harta imágenes Ricardo Así que vamos a tratar De ver algunas Por lo menos Eso 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 me llamó la atención Ricardo No sé si tendrá relación Con lo que estamos Conversando recién Pero me gustaría Que nos explicaras De qué se trata Bueno Son esculturas Desde La fecha va cambiando Pero 30.000 años 27.000 años Va avanzando un poquito Hacia Hacia Nuestro Presente Era de lo que Estábamos hablando De los prehistóricos Las primeras esculturas Y figurillas No son muy grandes Son pequeñas Eso son esculturas Son esculturas Esculturas hechas Por los prehistóricos Con herramientas Muy Básicas Lograban hacer Estas mujeres ¿No es cierto? Y ya estaban Embarazadas Y que en el fondo Eran símbolos De la vida Fertilidad De la fertilidad Y de la continuidad Y también Dando un poco cuenta De la El sentido De la existencia Se compran ¿Son madera? ¿Son madera? ¿Será madera? Son piedras Son piedras Y también se ve Una progresión Eso es la misma ¿No? Es la misma Más detallada Sí Y se fija Que tiene Tiene Esboza un poco En los rulitos Sí Una característica Sí Está embarazada Tiene Los bracitos Que están O sea No muy bien Hechos Pero están Encima De Sus pechos Ya inflados Con la leche Sí Y ahí se nota Que es más pétreo Ahí se nota Sí Ahí es piedra Y Hay una pequeña Progresión La que habíamos visto En la imagen anterior No sé Va a una progresión Donde Parte de esta Imagen Que es más ¿La podemos retroceder Santi? Por favor Ahí Estas imágenes No sé Que son más Sintéticas De lo que es El ser humano A medida que va pasando El tiempo Se va acercando Una cosa mucho más Naturalista Más realista Sí A ver ¿Podemos avanzar? Eso ya lo vimos Bueno Eso Más o menos lo mismo ¿No? Sí Y ahí Te fijas Esa cosa que veíamos En la cabeza De esa figurilla Que no se entendía Bien quién era Parecía casco Parecía cualquier cosa Claro Aquí la figura humana Ya empieza a aparecer Sí Se empieza a acercar Y tiene sentido Esa cosita que estaba acá Ahí uno dice Ah bueno Son pelos O peinados Trenzados Claro Amarrados Cada cierto A cierta distancia Y esto genera una Una Y esto también es 30.000 años antes de Cristo Esto es más cercano Debe ser como los 15 15.000 años antes de Cristo Guau Ahí se nota la progresión Sí Santi Nefertari Nefertari Esto ya Egipto Esto debe ser 2000 años antes de Cristo Por ahí No me acuerdo bien la fecha Está desnuda Con un Con un ¿Una túnica? Sí Con una túnica Translucida Perfecto No traje más imágenes Pero cuando se ve De distintos ángulos Se nota que es una túnica Que trasluce su Su figura Su figura Sí Ahora también Todas estas figuras Tienen que ver con Venus Con Isi Y con este sentido De la vida Es decir Hay una No es un desnudo Por desnudo No es una denigración De De cuerpo De una admiración Sino que todo es lo contrario Claro Es decir Esto somos Hacia allá vamos Y gracias a esto Estamos vivos Y continuamos la vida Etcétera Sí Entonces Pero tiene un sentido religioso Tiene un sentido Profano Erótico Va en otra dirección Los primeros desnudos Donde esto aparece Ahí es lo mismo Ahí está Y ahí se nota más que una Una tela bien Bien sutil Exactamente Y Los bobitos Sí Es mucho mejor hecho Hay un avance Ahí ya decimos Definitivamente Esto es un peinado Sí Esto es ya griego Más griego Esto es griego Y también Vemos el efecto De la túnica De los traslúcidos Me gusta Esto es lindo Y esto Estamos a un nivel Mucho más cercano A nosotros Completamente más realista Y también Es Venus Es una diosa Que se ponía En En un templo Para No es cierto Hacer procesión Y es lo que está Reflejando Todo lo bueno Que tiene el ser humano El cuerpo humano Exactamente Esto es mármol 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 La mayoría Bueno Este es precisamente De lo que hablábamos De Praxistel El primer desnudo Conocido En la tierra Que se hace Para Praxistel Hacer dos Que le mandan a hacer De Sintio O Nido Una ciudad griega Estamos hablando Del 350 Antes de Cristo Te fijas Mucho más cercano Le mandan a hacer Dos Y él Hace dos obras De arte Una vestida Y una desnuda 100% Para una ciudad Que se llamaba Conos Y la ciudad Decide tomar La vestida Dice No, no Porque esto es muy fuerte Mantengamos la tradición Claro Y resulta que Nidos compra la otra Y se vuelve famosa En todo el mundo O sea Todo el mundo Hacía procesión Para ir a esa Y la querían Y la querían Incluso el mismo rey Que la negó al comienzo O sea Que eligió por la otra Intentó comprar De nuevo Esta escultura Ofreciendo Comprar Toda la deuda De la ciudad En aquella época Las ciudades Estaban ya teniendo deuda El estado Qué raro Deuda externa Qué extraño Dice Yo les pago Toda la deuda externa Si ustedes Me venden De nuevo No Ellos se mantuvieron Con la Con esa Escultura Durante mucho tiempo ¿Y esto actualmente Está en Grecia O está en algún otro museo? En algún momento En Bizancio En Bizancio Que después No sé Se llamó Constantinopla Sí El emperador De ahí La sacó De su lugar El imperio bizantino Sí La sacó De su lugar La llevó A la obviera Constantinopla Y en una revuelta En una guerra Interna Que hay un tremendo incendio Dentro de una ciudad Cercana A Constantinopla Termina siendo Destruida Entonces lo que hoy día Tenemos Son varias versiones De la misma escultura Esta es una de las más famosas Que son copias Generalmente O griegas Que se hicieron mucho Porque entonces Se hizo mucho O oro Y también copias romanas Que se hicieron después Ya existía la piratería Vamos a ver Vamos a ver una última Santi A ver si O queréis ver Alguna en particular Ricardo No, no Esta por ejemplo Es lo mismo Porque Este sentido De la fertilidad Lo empieza a adquirir Dos dioses grandes Que era Deméter Y Diana Que también tenía que ver Con la casa Con la fertilidad Con la primavera Acá vemos una versión Si te fijas Lo avanzado Aquí va la escultura Donde está el venado La tela transparente Todos los pliegues Que están alrededor De la misma escultura Y sin embargo Es una figura Supuestamente Que va desnuda Con una tela Que va traslusta Liviana Y que refleja Un cierto Este espíritu Que intentaba Transmitir este dios En aquella época Estos dioses Estos dioses paganos En aquel momento Todavía no existía Esta realmente hermosa Y yo creo que También coincide Justo con la invitada Que vamos a presentar A continuación Porque Estamos viendo Desde la belleza Siempre con Ricardo Los días jueves Culturales Ustedes ya saben Los que están viendo Ahora el disidente Que los días jueves Aprendemos Aprendemos harto de historia Harto de arte El único arte El verdadero arte No deconstruido Y vamos a hacer Un parangón Con lo feo Ahora Porque vamos a hablar Un tema en particular Que a mí me preocupa Muchísimo Yo creo que ustedes también Que es cómo se va a empezar O se va a intentar Empezar a abordar La sexualidad En los colegios Y para eso Invitamos a alguien De la casa Que ustedes conocen también Y nos honra con su presencia Mientras tanto ¿Se escucha? Sí, junto Con estar contento Por tu presencia Acá con Ricardo Alcanzarte a escuchar Lo que estábamos conversando Y ver Me encantó Porque definitivamente Estamos viendo El arte de verdad Que yo he estado Extrañando Echando de menos Viendo todo esto Rayado en todas las paredes Sí Que realmente a mí Que realmente a mí me conmueve Porque yo no sé Si ustedes saben Pero yo estudiaba Justo en la facultad De ciencias químicas Que fue la que se quemó Porque después pasó A la universidad Pedro de Valdivia En Vicuña Maquena En Vicuña Maquena 20 Era el número Donde yo estaba estudiando Para mí es un dolor gigantesco Una casona Que la quemaron dos veces Es que Era un momento nacional Entonces Ver ese sector Para mí me duele mucho Porque es donde yo estaba estudiando Todos esos rayados Que llaman arte Verdaderamente Es como una vergüenza Y ver este Estas venos Que estás mostrando tú Este arte tan maravilloso Sinceramente Es como De nuevo volver Como digo yo En esta época de constructiva Los malos buenos Los buenos malos Los feos lindos Los lindos feos Y no puede ser Así que encuentro muy gustavio Este programa Y hay que volver a encaminar Un poco el camino También para que Valga la redundancia Para que Entendamos De qué se trata Todo este proceso Desde el arte Que es lo que tratamos de hacer Gracias a Ricardo Gracias a Ricardo Tú Cristel ¿Cómo entiendes tú Como persona Como Cristel ¿Cómo ves tú La sexualidad? ¿Cómo lo enfrentarías Por ejemplo Como mamá Como amiga Como persona Como mujer? Yo te voy a contar Una anécdota que me pasó Que yo soy muy conservadora Si yo tuviera que Ponerme en el especho Digamos Político-social Yo soy una persona Muy conservadora Siempre lo ha sido Era la perna del justo Imagínate tú Que en mi actuario Te me dejé Cuando Le dieron la actuaria Me decían Sortis Para que gaste El nivel ¿Ya? Bueno, las amigas Si la están viendo Se acordarán De Sor Cristel Yo era la perna De la perna De la perna De la perna Se la que amisa La que andaba siempre Con crucecitas Yo era la profesora De catequesis Era como Y cuando me invitaban Y cuando me invitaban A salir Yo decía Hasta las dos Nada más Me tenía que ir de vuelta Yo no tomo No tomaba nada Y nunca tomaba No, la perna Bueno, yo tampoco Ya No, si no Entonces Ese es el espectro Pero me llamó la decisión Porque, bueno Yo tengo cinco hijos Y cuando empezaron Con el tema de sexualidad En el colegio Mi hija Llegó de vuelta A mi hijo de mamá Yo sabía todo Todo Y yo dije Mira que increíble Que se supone Que yo era la perna Del curso Y mi hija Con ella Yo naturalmente Hablo de la sexualidad Perfecto Entonces por eso Te quería comentar Digamos el contraste Porque al final de cuentas La sexualidad Para mí Es algo maravilloso Es muy lindo Un regalo Que Dios nos dio Por supuesto Precioso Entonces Toda esta deconstrucción Que ha habido Hace muchos años Porque acá La sexualidad Empezó a como Trastocarse Hace rato ya Te fijas Cuando ya Este tema Uno con ocho Con ocho Con ocho Queda lo mismo Y finalmente No se ve El trasfondo real De lo que es La sexualidad Bien llevada Es una real maravilla Y no sé Voy a escuchar Montones de personas De estas que se meten Con uno y otro Y sienten nada Y sienten un vacío Típico La típica de comentario Siento un vacío Obvio No se contenta Con nada Pero en definitiva Yo digo Que increíble Porque en el fondo No han Explorado Como decía George Payton Monogamia Claro Lo complicado Hay un poco También porque Ya en definitiva Podemos también decir Son adultos Ok Si ellos Tendrán un camino Y la gente Pensar otra cosa Lo complicado Lo complicado Cuando se meten Con menores de edad Y que es un tema Muy complejo Que es lo que se conoce Como ESI Ricardo Antes que llegara Cristian Lo estábamos Comentando un poco Les quiero preguntar A ambos Primero que todo Bueno yo sé Que tú eres experta Pero ¿Tú habías escuchado Ricardo La sigla Es si está Y al tanto De que se trata Esto Si Sabía que era Un programa De educación Que quieren implementar ¿No cierto? Si Pero Como lo hace Esquerra Todo lo disfraza Como algo bueno Exacto Y le pone palabras Bien bonitas Y nos vamos a ir Por algo bueno Y que al final Me voy a sentir bien Pero lo que hace En la práctica Siempre es todo lo contrario Exacto Te negra Destruye Es algo que desalma A propósito De lo que decía La Cristian Cuando hace esa referencia De que viene esta decadencia En el mundo sexual Desde hace tiempo El principal factor Creo yo Que ha tocado En esta decadencia Que es la mirada occidental Es sacar El alma El espíritu Del ser humano Porque si solo somos Carne y hueso Y no hay un ser valioso Ahí con el que yo Me estoy relacionando Entonces ahí está lo mismo Claro Nos relacionamos Sexualmente Como animales también Pero eso Eso solo es posible Si es que yo acepto Y parto de la premisa De que ahí no hay nada más Que carne y hueso Porque si hay algo más Entonces yo necesito Materia Solo materia Solo materia Pero si hay algo más Que la materia No acepto Y yo me conecto Con que hay un alma ahí Al frente mío Con el que yo estoy Tratando de relacionarme Y eso lo cambia todo Y eso es precisamente Lo que la escuela De Frankfurt Desarrolló Ellos se propusieron eso Marcuse está en su libro Unidimensional Él dice Tenemos que destruir La creencia En el mundo occidental De que somos Hechos a imagen Y semestral Eso es lo que él define Como el proton seudo Dice Contra eso tenemos que Ridiculizando Desacralizando Infiltrando a la iglesia Infiltrando a los medios De comunicación En la iglesia Sacar la idea De que estamos Hechos con Más que materia Que hay un alma Detrás Que sería la posibilidad De trascender también Exacto ¿Viste que he aprendido? Oh, eso es cierto ¿Viste? Excelente, ¿no? Yo también creo Que saigo lo que dice Ricardo Porque al final de cuentas Y otra cosa Que tú te vas a fijar Que también Espero que lo toquemos También en el programa Porque nuestro querido Ministro de Educación Que es un activista Él está ahí Y no tengo una que ver Con que sea gay Pero el problema Es que es activista Es una persona Que va a estar trabajando Fuertemente En nuestros niños Empezó con la jornada No sexista Y dentro del Eso fue esta semana, ¿no? Esta semana Me acaban de llegar Todos los programas De todo lo que hicieron Y llega Al mío Porque este tema Llegaron y nos pusieron Hay papás que no tienen ni idea Los que mandaron a los niños Al colegio Y entonces se enteran Que hasta podía llegar A ser ilegal Porque todas estas cosas De sexo Se tienen que autorizar Por su papá Porque hoy día Nos rige nuestra constitución Y no olvidemos Que en el artículo 19 Número 10 Tenemos el derecho preferente A educar a nuestro hijo Todavía Así que Es un tema Que yo creo Que es muy importante Comentar Y Julián Yo te digo Recién estaba recibiendo Todo lo que se hicieron En la jornada Y una de las cosas Que hablan Ellos del tema Del no sexismo Laico Laico Un laicismo Quieren quitar el espíritu Entonces Es parte de lo que dice Ricardo Y nosotros No solamente somos cuerpo Alma Psiquis Mente Emoción Sino que también somos espíritu Claro Entonces cuando Empieza a pasar eso Y yo no sé si estuviste Esta semana Pero somos como El cuarto país Más triste Salió hoy Y hablamos Realmente Este progresismo Que es un espejismo Para mí Es un tema Que no está Dejando feliz A la gente Y yo creo Que deberíamos estar Escudriñando un poquito Más en eso En cómo podemos Hacer personas Más felices Y hay un estudio Muy interesante De Harvard Que habla de Justamente De la felicidad No dejar su peso Porque invitan otro día No, encantado Pero nosotros Estamos tratando De encontrarle una respuesta A todo lo que está pasando En Chile Desde el arte Que yo creo que es una mirada Correcta Todos los días jueves Por lo menos Estamos con eso Yo te quiero preguntar Cristel Porque acá noté Que esto de la ESI Partió en Chile Aproximadamente en el 2019 Cuando Camila Rojas De Comunes Presentó el proyecto de ley Que establece Con Belolio Ah, mira Eso no lo tenía chiquiado Y establece las bases Para la educación efectiva Sexual de la ley Impartida desde la enseñanza Parvularia Materia que hoy se entrega A los alumnos Desde primero medio Y hasta diferencia Desde los dos años A primero medio Son como diez años De diferencia Sí No, es un tema Super siniestro Yo le digo La educación de sometimiento Infantil Más que otra cosa Porque definitivamente A ver Cuando se empezó a hablar De todo esto Se trajo a Ezequiel De Igorrea Al Congreso Y para mí fue Espectacular La charla que dio él Tú sabes que él Es un psicólogo argentino Porque en Argentina Ya partió este tema En el 2006 aproximadamente Y resulta que él acusó al gobierno De abuso infantil Porque acá pasan varias cosas Que lo han tratado de meter Por todos los lados O sea, lo metieron en garantía De la niñez que se vino En la Comisión Constitucional Lo están poniendo también Lo tratan Todos los caminos conducen A la una Sí, todos los No entienden Es verdad Bueno, entonces Resulta que La educación sexual integral Lo que quiere justamente Es parte de la deconstrucción También de los niños Y ellos empiezan A enredarle Lo que son La esencia de lo que son Con el tema Digamos De que son neutros Además Es otro tema Que es súper tramposo Porque resulta que La educación sexual integral Es en todos los ramos O sea Este tema Evoluca desde el arte La matemática La ciencia La geografía Todo Tienen que meterle Algo de Es obligación Entonces no es como Que tú digas Oye, no No sé Ejemplo Que no vaya a la casa de religión No, porque No van a meterle En cualquiera de los otros ramos Esforzado Entonces Dentro de las cosas Que pasaron en Argentina Hubo un profesor de música Que se desnudó Entre los niños De cinco años Mira, hubo La cantidad de cosas Que no te puedes imaginar Porque Todo depende De la bajada Que le haga cada profesor Claro Y algunos Pueden interpretar Que es súper fantástico Esto estarse desnudando Delante de los niños Y los niños Llegaban traumados Por supuesto No es una cosa inocua Y eso es lo más importante Lo otro Hablaban de que la enfermedad De transmisión sexual Iban a bajar Bueno, te cuento Que era Argentina La gonorrea La gonorrea Se duplicó Y la sífilis Trípico Y hasta niños De diez años Que en España También me parece Que O sea, claro Las sífilis Son muy similares En los otros países Y lo otro Y lo otro que está pasando Mucho Que en Europa Ya lo están hablando Como la nueva buliña Es el tema De la transexualidad Se disparó Pero sí Cuatro mil por ciento Una locura Porque en el fondo Otra cosa que están tratando De hacer Es que la disforia De género Que es una situación De psicología En que se puede tratar Es transitorio Es un transitorio 88% de los niños Vuelvan a su sexo natural En el caso Las niñitas Era más Pero ahora se cruzó Justamente Entonces, ¿qué pasa? Si que un niño No tiene ese problema Y finalmente Una situación con los papás Una situación de depresión Una situación de cualquier cosa La traslapa a eso Llegan a una manera equivocada Tienen plata también Y resulta que No, no se preocupe Ustedes quieren ser trans Ningún problema Vamos hormonando Vamos presionando Para que se operen Etcétera, etcétera Entonces, es todo un negociado Acá Las empresas Organizaciones infantiles Tenemos que entender Que la dan de por vida Porque o toma Testosterone cruzado O estrógeno cruzado Por lo tanto Es un tremendo negocio Sí He conversado con personas Que se han estado hormonando De hecho Vamos a tener un invitado Acá en los próximos capítulos ¿Hay algún antecedente, Ricardo Desde el arte Que se haya empezado A tomar algún tipo De educación sexual Dirigida hacia los niños ¿Algún antecedente? ¿Algún tipo de Entre comillas Digamos Organización estatal De enseñar educación sexual A los niños? ¿Cómo se habría tratado Este tema en la antigüedad? No, no, fíjate Porque siempre se consideró Que el ser humano Era Tenía una esencia O sea Toda esta mirada ¿No es cierto? De construir al ser humano Se sustenta En un dogma Que es falso Un dogma falso Hay dogmas Que son verdaderos Pero hay un dogma falso Que el hombre No tiene esencia O sea Que el hombre No nace Sino que se hace Ok Este principio filosófico Que viene Decayendo Desde estos últimos Cien años ¿No es cierto? Pero lo esgrime Muy fuertemente Sartre Y después lo toma Foucault Que era peófilo Y no es cierto Enferno Lo peor de todo Es que toca Y es un dogma Exacto Y por tratar De él justificar Su propia depravación Empieza a estructurar Una filosofía Que masifica En el fondo De construir la sociedad En donde el hombre Supuestamente No tiene naturaleza La mujer no tiene naturaleza Y somos cualquier cosa O sea Trata de igualar De alguna manera Eso antes no existía O sea Si tú De hecho Eso es lo que creemos Que es correcto O sea Toda la mirada antigua Aristotélica Tomista Lo que plantea Es que el hombre Nace con una esencia Y eso tiene que ver Con el bien Porque la belleza La verdad La verdad Y el bien ¿No es cierto? Tiene que ver Con acercarse a qué? A la claridad Claro Si no hay claridad Si no sabemos Si es hombre o mujer Estamos acercándonos Al mal Eso de hecho Es una mirada filosófica No es No estamos simplemente Estructurando Una mirada filosófica Es claridad Si no hay claridad Entonces eso es mal Lo que ellos Están tratando de hacer Es que Desaparecer la claridad Es distorsión Exacto Desconocer Que existe Una verdad objetiva Una bondad objetiva Y una belleza objetiva Al desconocer eso Entra todo esto Y es la única forma Nosotros ya que Son fuerzas tan Entre comillas Malignas No pueden ir Contra algo superior Es como lo decía El padre Rodríguez Como no se puede atacar Al grande Se ataca A la criatura Es decir Vamos en contra Del ser humano Quien más vulnera Quien más vulnera Destruyéndolo Desacralizándolo Deformándolo Degenerándolo Sin género Nosotros podríamos Hacer una Fantasiemos un poco Una ESI Positiva Con los conocimientos Por ejemplo Que está entregando Ricardo Desde el arte Podríamos enfocar Una educación sexual Entendiendo que La principal responsabilidad Es de los padres Pero si es que Si o si tuviese que haber Una educación sexual En los colegios ¿Podríamos hacer Proponer Una educación sexual Vista desde el arte? ¿Ustedes creen? Yo creo que Lo que está haciendo Ricardo Es fantástico Y yo creo que Volver a retomar El arte clásico Las obras clásicas En todo sentido Literatura En arte Etcétera Podría volver a Como Volver a Back to the basis Como dicen los gringos Volver a las bases A lo que realmente Te da felicidad A lo que realmente Te da plenitud Porque uno busca La felicidad Eso es lo natural Del ser humano Entonces cuando uno dice Oye a ver ya Pero ¿Por qué no analizamos Como el tema También de La parte Económica ¿Por qué no analizamos Realmente los que Son exitosos Y busquemos Ejemplos exitosos Nivelar hacia arriba Nivelar hacia arriba Ver el tema Digamos De todo lo que es El arte Que es maravilloso Es cosas muy lindas Que se pueden ver Boneni Se llama el escultor Boneni No me acuerdo Que hay uno que O sea de verdad Que tú ves Que la escultura Pareciera como Que estuviera real Hay cosas muy bonitas En eso Y yo creo De la sexualidad Tal como te explicaba yo Y como yo he tratado De explicárselo A mis niños también Es algo muy lindo Entonces Pero también Hay un tema Que es muy importante Que es lo que Estábamos hablando Anteriormente Que es el hecho Digamos que Uno no puede tocar Lo que se llama La indemnidad A los niños Que es el minuto real Donde ellos Necesitan saber Tú no puedes presionar Esos momentos Porque es como Que una guaguita La cae Y corre en una maratón No está preparado Entonces Es muy siniestro Adelantar la sexualidad Al nivel Parvulario Y si yo te mostrara Las imágenes de arte Yo me diría Tú las has visto Esa Cuando estamos Tuiteando Sinceramente Mandamos todas esas cosas Habría una hipersexualidad Yo se la puedo mandar Pero en el fondo Digamos ¿Cómo? Empiezan a enseñar La educación sexual integral Pero de una forma Tan grotesca A los niños Chiquitos Y el daño Que le hacen Y ahí Vuelvo a Ese quien te digo Correa Que se me olvidó comentarte Porque además A ellos se le bajan Tres barreras Esto es súper importante Para que ustedes Lo repitan y lo repitan Que son Las barreras de El asco La vergüenza Y el pudor Cuando a uno Le adelantan La sexualización Mostrándole cosas Que no debe O qué sé yo Adelantándole Por ejemplo En algunas partes Decían Masturbe ese niño Qué sé yo Chiquitito No están preparados Para eso Y todo lo demás Lo que sucede Es que ellos ya Lo naturalizan Por lo tanto Si que un pedófilo Va y le hace un abuso No puede ser normal Yo creo que por ahí También Ese es lo que digo Y ya se ha visto La historia Eso no O sea Es muy grave Pero muy grave Bajarle las tres barreras Que son de naturaleza Que son de naturaleza De ser humano Cuando los papás Dicen Es que Es como que Es un tío Me dio vergüenza Que me hicieran esto Es que me dio Como cosita Que el profesor Mostrara Pero si es que Eso se baja Realmente Abrimos la puerta De la pedofilia Y por eso Nosotros Cuando estábamos Con las campañas De la ESI Decíamos ESI Igual pedofilia Porque finalmente Le bajamos Unas barreras Que son naturales A los niños Para que Puedan defenderse Y llegar a contarle A los papás De algo que les pueda Sucedir Entonces es muy Muy grave Ahora el pudor También se tiene que Tomar desde la mirada De que uno ve Algo bueno O algo humano Porque me imagino Los griegos En las esculturas Que estábamos viendo recién Cuando veían Un cuerpo humano Había un cierto Sentido de admiración Entendiendo también Que los griegos Siempre fueron muy Cercanos a las actividades Deportivas Y todo esto De tener un cuerpo Que por lo general Se ve un cuerpo Bien tonificado En el ser humano No había una cuestión Maligna Es que lo que decía Ricardo es cierto O sea No es una cosa erótica No hay una erotización En otro plano Incluso esa Bueno la escultura Que vimos De la venus Se llama La venus pudrosa Porque ella trata De taparse Entonces si ellos No creyeran En el pudor O sea Si ellos Pensaran que era Totalmente normal Así andar de nuevo Por la calle No lo hubiesen hecho así Y esa fue la que se replicó Una y otra Y otra vez Es la venus pudrosa Porque en el fondo Está hablando de un dios Que ellos pueden hacer Lo que quieren Pero aún así Les incomoda Ser descubierta Desnuda Sí O sea Ese es el pudor Ese es el pudor Una de las cosas Que yo veo En toda esa escritura Es el tema La maternidad En forma tan bonita Además Tan bien puesta Lo estuvimos viendo Tan lindo Y por eso A mí me gusta mucho Ver Primero que nada Que era casi como feminista En el sentido Digamos que no tenía Nada que ver Con el tema De que a la mujer No se le sacara Porque ya Hacer una escultura Es realmente ponerla A nivel distinto A la mujer Entonces Por eso a mí me da risa Todo Y en cuanto a la maternidad Porque bueno Acá también Es un tema Que también Tratan de destruir Y con todas estas confusiones Que se le hacen a los niños Que yo podría estar Ahora dando ejemplos De situaciones súper graves Que están pasando Ya en nuestro país Con la ley de identidad De género Ya cambió Por la circular 768 La educación A nuestros niños Ya entró esto ¿Me entienden? Lo que pasa es que ahora Lo quieren hacer Más encima a edades Que no corresponden Pero que estamos hablando De un plano Desde el Estado Como siempre El Estado está metido En todas estas cuestiones Totalitaristas Que quieren hacer Esta educación Me imagino que la sigla Integral No es de casualidad Sino que es para tratar De que sea una educación Hacia toda la Valga la redundancia A la educación chilena Es como la ENU ¿Te acuerdas de la ENU? Sí, me acuerdo Es más o menos Lo que están buscando Porque al estar involucrado Entiendo que esto Quiere ir como un derecho humano Si va como un derecho humano La educación sexual integral Quiere decir que tiene Que estar avalado Por el Estado Y si está avalado Por el Estado chileno Entonces estamos No hay posibilidad de elegir Y ahí se pierde El tema del derecho preferente De los padres De educar a sus hijos Sí, es un plan completo Esto depende netamente De la convención constitucional Esto está incluido En la convención constitucional Yo te voy a contar Con la propuesta De la convención constitucional Justamente te quería comentar Y qué bueno que me lo comentas Porque hubo tres propuestas Que hizo Rocío Cantual Y que aprovecho A darles Una gran de Rocío Cantual Están trabajando ya Tanto la Tere Marino Y la Rosario Cantual La Resistencia La Cate Montalegre De verdad que son unas maravillas Porque sinceramente Aparte que la paciencia Está ahí Mira, hubo tres propuestas Que te las voy a leer Así cortita Uno es Los establecimientos educacionales Particulares Tienen derecho A desarrollar sus proyectos Y programas educativos Propios Rechazados Después La conciencia de niños y niñas Es inviolable Se le prohíbe al Estado Realizar cualquier acto De adoctrinamiento político Rechazado La última Le estará prohibido Al Estado Imponer un modelo Único En la educación Rechazado Lo que estaba diciendo yo recién Lo de que el Estado Fuere O sea, hoy día Estamos prácticamente Con Corea del Norte Enseñando a nuestra sala Este activismo El ISTBI Que quiere Que los niños Que quiere Hipersexualizarlos Para entrar en todo Este tema De organización infantil Para que Es así O sea, aparte Tenemos ya los ejemplos Encima Porque tenemos El ejemplo de Europa Tenemos el ejemplo de Argentina Tenemos Entonces Si no nos funcionó Allá ¿Para qué los vamos a traer Para acá? Si ya son los ejemplos fallidos Que ya no funcionaron Es que hay que aumentar El negocio O sea, claro Necesitan vender más hormonas O sea, ahora están buscando Hay un punto importante ¿No? De este tema De tratar de buscarlo Como que fuera un negocio Siendo que no lo es Pero al ser estatal Uno ya empieza a desconfiar ¿O no? Es que todas estas ONG Organizaciones chiquititas Que supuestamente Van a dar El aporte A esta demanda A la exigencia del Estado Son un negocio Hay empresas Lo mismo que pasa con el aborto En Argentina ¿Cuántas empresas Que ofrecen estos abortos? Son privadas Y están pagadas Por el Estado Mira Si no los insumos Nos traen de llamo Porque tú acá En Chile La organización Que empujó La ley que tú estás contando En el 2019 Unos por miles Que sabemos Quienes son Los novistas Y lo otro es Aprofa Que yo digo siempre Irónicamente se llama Asociación de Protección De la familia Y no es ni más Ni menos Que la IPPF Acá en Chile Entonces La IPPF Bueno Ustedes me imagino Saben No sé si las personas Que están escuchando El international Para ir Porque la mayor Empresa de abortos Del mundo Está A través de la Asociación de Protección De la familia Entonces Ya la ironía Pero eso serían Empresas que tienen Que ser pagadas Por el Estado Eso apunta Al aborto Lo que pasa es que Cuando tú lees Tremendo negocio ¿Quién está detrás De la ley De educación sexual Integral? En el mismo artículo De la tercera Que está En la capilla de Rojas Abajito sale Aprofa Miles La UNED Y la ONU A través de su organización Entonces Son ellos Que están detrás Al final O sea Porque no es realmente Porque a los niños Les preocupen nada No les preocupan los niños Hoy día Hablábamos justamente Con alguna persona ¿Por qué no están viendo El tema de la violencia Dentro de los colegios? O sea La Instituto Nacional Y el INBA Que salieron a quemar Una micro ¿Tú escuchaste? Sí, ese poco el lunes Fue eso Y yo aquí Les digo a todos Los que están escuchando Y este tema A mí me llega Raya Me llorieron con esto Recordemos ¿Quiénes fueron Los que nos prometieron Educación De calidad En la marcha pingüina? ¿Quiénes fueron? A ver Los que están ahora Gobernando Ni más ni menos Boric Vallejo Ellos fueron los que empezaron Con el tema De los entrenamientos En justamente El Instituto Nacional Entonces a mí Me daba mucha rabia Porque prometen Educación de calidad Finalmente hoy día Destruyeron la educación pública En los mejores institutos Que habían O sea Al Instituto Nacional Ante todo el mundo Quería ir Salieron presidentes De la república Ya nadie quería ir Conocí a una niña Una señora Que quería cambiar Su hijo Desde el colegio Y no lo aceptaban Chuta Con un momento Lo que es Y pensados De 15 años Pero sin salirnos Del punto anterior Los quiero devolver Al tema De la ESI Porque me parece Ustedes son padres Me parece interesante También saber La opinión de ambos De si acaso Esto tiene que ser Necesariamente Sí o sí Desde los padres Desde la familia O estarían dispuestos A que hay algún tipo De educación sexual Que parta desde los colegios No la ESI Obviamente Pero ustedes A sus hijos En algún momento Les conversaron Que esto solamente Lo tienen que tratar En la casa O existe la posibilidad Desde sus criterios Que esto también Puede ser un tema A tratar en los colegios O sea Yo creo De partida Te voy a contar En el programa actual Y esto es lo más importante Ya los tres escolares Tienen Una unidad completa Yo la vi con mi hija Más chiquitita De lo que es El autocuidado Te fijas Que es lo adecuado A esa edad Ya está en el programa No es necesario Nada más Decir Cuáles son tus partes íntimas Todo lo que es La parte autocuidado O sea Tú estarías de acuerdo Con eso O sea Hoy día ya está Lo que está Y ojo Lo que está Que fue con las jocas Que también Hubo un tremendo tema Hoy día Estamos con los SIDA Súper disparados Porque finalmente También aceleraron El tema En los niños jóvenes O sea Acá Ha habido Bueno Como siempre Ellos hacen escalita Pues ahí Se le perdió un poco El miedo también Al VIH Cuando yo era joven Le teníamos mucho miedo Al VIH Y ahora yo creo Que se le perdió el miedo No es miedo a nada Porque al final de cuentas A la droga Según ellos Que no es mejor que cigarro Y cosas como Están estúpidas Como esa Porque finalmente Han hecho un trabajo Que lo dicen también ellos Que ojalá Animalicemos al ser humano Que no tenga ninguna cosa Que sean Perdón Pero estúpidos Y subenmanejables Que no tenga alma Como decía Ricardo Pero claro Porque en el fondo En Argentina También han habido problemas Por la ESI De adictos a la pornografía Finalmente Esos niños que entran En ese En rollo Después La sexualidad No la ven En forma natural Y buena Entonces Qué pena Pero se pierde Lo más lindo de la vida Poder tener Una linda relación sexual Con su pareja Con su marido Con quien estén Pero en el fondo Fue más sana O sea Este tema Hay que pensarlo Como la comida Si tú te metes Un plato Que está podrido Te vas a enfermar De la guapa Por supuesto Entonces si tú Empezás a mirar Cosas que están mal Tu mente se enferma También Entonces Es un tema Que yo creo Que la gente No le toma el peso Real De lo que tiene Yo creo que no todavía Es muy nuevo Y no se ha difundido mucho Ricardo ¿Tú te estás de acuerdo Con que haya una educación sexual Desde los colegios O haya un tema Netamente exclusivo De los padres? Yo creo que en esta época Tal vez antes Sí Un poco O sea Por lo menos A una edad más Mayor En los últimos años De la media Yo creo que era necesaria Tal vez Porque no había Acceso a A la información O la manera De tratar el tema Pero yo creo Que lo principal Es que los niños Aprenden de sus padres No solo de lo que les dicen Sino de la vida Que llevan Si en el fondo Un niño Que nace en una familia Que se aman Que hay justicia Que hay un buen trato Que hay formas sanas De convivir Ellos aprenden eso Sí No es que alguien Venga De un burócrata O un profesor O le diga Esto es así Bla 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 Es lo que ven Eso es la mejor forma De aprender Y acercarse A todos los aspectos De la vida O sea Sería innecesario Que esto se reforzara En el colegio Por ejemplo Si eso estuviese claro Es que con el acceso Al internet Acceso a Cualquier libro La pregunta es ¿Qué voy a bajar? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a ¿Qué es lo que voy a buscar ahí? Y esa motivación No va a venir De lo que te digo Yo creo que esa Profunda motivación Va a venir De lo que ellos ven En su propio entorno En su propio entorno Sí Yo les pregunto a ustedes Porque yo Esto va a seguir Este tema va a seguir Muchísimo tiempo más En la palestra En los medios de comunicación Seguramente Ya me imagino Los matinales van a hacer Un festín con todo esto Y va Como está pasando en Chile Lo más probable Es que se empiece a dividir Entre bandos Lo voy a decir En términos coloquiales Entre los que son abiertos A la sexualidad Y los demás son cartuchos Estoy muy convencido Que eso es lo que van Es decir ¿Cómo enfrentamos A antipropaganda? Porque como viene pasando Hace un tiempo Los que no piensan Como ellos Son los que están equivocados Los que son malos Los que son cartuchos Los que son aquí Los que nos pueden decir Potos Se escandalizan ¿De qué manera Podemos enfrentar Esta antipropaganda Que de segura Se va a venir En los próximos meses O en los próximos años? En el caso del arte Como te digo Los desnudos Todo el trabajo artístico Siempre lo que intenta Es retratar O tratar al ser humano Con dignidad Con una dignidad Que lo eleva Y que reconoce Su problema No siempre son situaciones Bonitas A veces también En situaciones difíciles Pero se trata con dignidad Porque siempre Lo que se intenta ver En el arte Es que uno se conecta A una realidad dual Que es material Y que es inmaterial Es decir Hay dos elementos Que el artista Intenta conectar Cuando trata De hacer arte Como ellos Como ellos Sacan este plano Inmaterial Todo aquello Que corresponde Al mundo No material Extrañamente Decirlo Pero La lógica Que siguen Tiene lógica Pero solo es posible Si es que uno Asume Y toma Como verdadero Este axioma De que el hombre No es más que material O sea Es el punto de inflexión Es el punto de inflexión O sea Si nosotros Reconocemos Y aceptamos De que el hombre Es solo materia Y no hay nada más La lógica Estoy hablando De dos más dos Son cuatro La lógica La matemática Del pensamiento Terminamos en el 18 de octubre Todo De destruir Tiene lógica Sí Entonces ¿Dónde paramos esto? O sea Porque si decimos No, pero no destruyan tanto Es como el primer instinto Es que Es que tu pedido No tiene ningún sentido Porque tu pedido No se sustenta en qué No, es que yo digo Que hay que volver al sentido común Es que el sentido común Ya cambió Es que tenemos que ir a Y si tú vas subiendo Tratando de llegar A cuál es la raíz de esto Cuando tú sacas el alma El reconocimiento Del ser humano De su trascendencia Lo eliminas La cadena de pensamiento Termina cayendo En lo que estamos Sí, de acuerdo Es un punto importante ese Pero a mí me da Esperanza Me da esperanza Porque yo creo Que las personas Si lo simplificamos En eso Del punto de inflexión Que acaba de decir Ricardo Yo creo que la mayoría De los chilenos Todavía sigue pensando Que somos algo más Que hueso y carne ¿No? Yo también le agregaría A lo que dice Ricardo En forma impecable El hecho digamos De que veamos Si somos más felices Al fin Porque yo creo Que acá El mundo está súper egoísta Y egocéntrico Y en ese sentido Creo que hay que ir Desde algo Como más básico Quizás Porque lo que estás diciendo Tú es un poco elevado Quizás para toda la gente Y no todo el mundo Puede como que Como comprenderlo Y dentro De la sociedad egoísta Y egocéntrica Que estamos viviendo La gente quiere Pasarlo bien Quiere estar bien Edonismo Y hay un hedonismo gigantesco Y esto es como medio divertido Decirlo desde ese punto de vista Pero dentro del hedonismo La gente quiere estar bien Y se da cuenta Que hay un gran vacío Frente a lo que está haciendo Como que no nos resulta Como que la cuestión no funciona Como que trata de buscar algo Y tampoco lo encuentra Y que se busca En esta destrucción En esto Y al final No hay nada Y ahí yo creo que Hay un hilo Que uno puede empezar a tirar Para darse cuenta De que efectivamente Lo que le hace feliz Es la trascendencia Son las relaciones humanas Es el poder ver a un otro Es el poder encontrar Ese espíritu Que hay en la otra persona Es volver a almarse Volver a poner el alma En el lugar Que tiene que estar Y yo creo que ese tema Hay que como que Bajar a las tinieblas Un poco Para poder Volver a poner La claridad La luz que tú dices En buscar En ese como enganche Es que ya bajamos A las tinieblas Porque más que el proceso Obturista Si buscamos la felicidad Esto está perfecto El problema es que Como ellos Desconocen Una felicidad O un bien Objetivo En el fondo Se termina digregando Porque la felicidad De él es su bien La felicidad tuya Es la tuya La mía es la mía Y cada quien persigue Su propia Estoy de acuerdo contigo Hay un punto Hay un punto Cuando tú te das cuenta Que la felicidad Está en hacer feliz a otros Porque te fijas Ahí es donde Ese punto Entonces hay que rebatir Ese punto Es donde uno Tiene que Intentar poner antes Porque de lo contrario Caemos Porque Foucault también Siendo pedófilo Él busca su felicidad Igual es A apostarse con los niños Yo te aseguro Yo te aseguro que no es feliz Firmado en un papel Él puede decir que es feliz Pero no es feliz Yo también Pero eso es lo que él busca Entonces En el fondo es decir Cuál es el bien Cuál es aquello Que nos da felicidad De verdad Cuando nosotros buscamos ¿No es cierto? Hacer y actuar Vivir en concordancia Con nuestra propia naturaleza Con lo que nos hace ser humanos Si yo soy un ser humano Y cada día me actualizo Como un ser humano Y me siento bien con eso Eso es lo que hablaba ¿No es cierto? De esta ética interna Digamos De esta ética La virtud En donde yo soy En la medida En que me acerco A mi propia naturaleza Entonces Eso Es el camino del bien Y al final A medida que yo lo voy practicando Termina en virtud ¿No es cierto? Porque es el hábito virtuoso El hábito de ir Hacia mí mismo Hacia el bien Eso es lo que está en disputa Porque ellos Desconocen eso Ellos dicen No Cada fulano En un plano individualista Busca su propia felicidad ¿Y eso en qué termina? Porque en el fondo Te están diciendo Cada uno es Dios Cada uno encuentra Su propia felicidad ¿Y en qué termina eso? En justo lo que dice la Christel En la soledad En el vacío Porque yo no voy a ser capaz De llenar Aquello que tiene que ser llenado Con mi propio placer Con mi propia Subjetividad hedonista Eso nunca se va a saciar Porque el ser humano Necesita saciar eso A otro nivel Claro Claro Y en ese sentido Esto de bajar a las tinieblas Como dijiste tú recién ¿Ustedes sienten que estamos Estamos en un plano De cierta tensa tranquilidad Por así decirlo Esperando que venga Otro estallido Delictual ¿Y de qué manera Nos pillaría A nosotros Los que pensamos distinto ¿Estamos mejor parados Para enfrentar eso Con conversaciones como esta Lo que tú estás haciendo Lo que hace Ricardo Ni hablar ¿Estamos mejor preparados Para enfrentar un proceso Ni que Dios lo que era Pero un nuevo proceso De violencia? Mira, a mí me da la sensación Que ya nos están mirando O sea, en este programa No hay mucha gente O sea, de verdad Yo creo que efectivamente Cuando uno mismo es Lo que dices tú El ejemplo ¿Te fijas? De tratar de mostrar De que hay otro camino ¿Te fijas? Mira, yo no veo O sea, no me voy a Entender mucho en esto Pero yo trabajo En una fundación Para mujeres con embarazos vulnerables Y hay algunas de las chicas Que están ahí hoy día Que han tenido abortos Y ellas nos dicen Es que si yo hubiera tenido Esta oportunidad En mi país Yo no hubiera abortado Y no hubiera sufrido Lo que sufrí Porque las mujeres que abortan Terminan con los traumas Y una secuela horrorosa Nadie se encarga de eso O sea, es que No, hay una fundación Que se encarga de No, no, no Pero me refiero a lo que Está proponiendo el Estado O sea, el Estado El aborto gratuito Y llega hasta ahí nomás Porque después no sé qué pasa El negocio Pues sí, de nuevo El negocio Es que no hay una Recución de la mujer Nada La que tiene mayoritos Verdes Yo sospecho de todas Te digo No tengo pruebas No tengo dudas Pero bueno El caso es Que Volviendo digamos Al tema Es que Realmente Cuando uno empieza A ver el bien A mostrar el bien A mostrar la belleza A hacer lo que están haciendo Estos programas Y bueno Todo lo que hace cada uno de ustedes Y nos empiezan a mirar Porque ellos se dan cuenta Que no están felices O sea Cuando ven Oye Pero ya estás feliz Esto está rompiendo Todo Todos los fines de semana Todos los viernes Estuvimos Es que cuando ellos se dan cuenta Que hay gente que piensa distinto Te acuerdas que lo decíamos Con Florencia Cuando hablan Desde la religiosidad De entender Que todavía hay gente Que cree en Dios Que cree en la Virgen Como ella Se les revuelve un poco El estómago Y es como Ok Y les desordenai El esquema Tal fue Así es Empiezan a mirar Empiezan a mirar Y parece que Es como esas personas Que buscan 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 Y como que no encuentran No encuentran No encuentran Entonces siguen buscando Hasta que de repente llegan Y eso empieza a pasar Sí, sí Pero yo siento que estamos Mejor preparados Para enfrentar un proceso Ojalá No, insisto Pero lo que viene Por ejemplo Con la convención constitucional Va a ser un proceso Caliente No va a ser algo sencillo O sea Cual sea el resultado Como sociedad Como sociedad hemos avanzado Desde el 2019 Ahora hasta el 2022 Un poco En la batalla cultural Ricardo Que sabemos que la veíamos perdiendo ¿Tú sientes que hemos recuperado Algo de terreno? Conocierte como Cristo O labores similares La elección con José Antonio Y llegamos al 46 44 44 Eso fue un avance Del 22 al 44 El doble Ni más ni menos Y un avance Porque Yo creo que podríamos Bueno, ese es otro tema Pero eso es algo cuantitativo Yo voy a algo cualitativo En la batalla cultural Netamente Porque acuérdate que José Antonio Era una persona Para todos No para mí Porque yo también comparto Muchas cosas Pero muy extremos Y que ya el 44% Haya votado por José Antonio Siendo lo que es Lo que representa Etcétera Es un tremendo logro Tremendo logro Y eso que le hicieron Una campaña de terror De Cruzada Con todos Y pasaron más cosas Que no vamos a hablar Pero en el fondo Yo creo que De hecho Les voy a contar una anécdota Ayer estuve Pegando el letrero Del rechazo Si te vi en tus redes sociales Oye Y la gente me pedía Se acercaban Decían Yo también quiero hacer campaña Convíame Estuve conversando Con unos basureros Estaban ahí En Providencia Me pidieron que le pusieran Uno acá ¿En serio? No, te vas a No, yo quiero hacer campaña Estoy harto De verdad Me sorprendió No pensé que iba a tener Esa acogida Bueno, tal vez viene El verdadero despertar de Chile Ya que yo hablaba Del Chile despertó Yo soy optimista con eso Señoras y señores Lamentablemente Estamos llegando Al fin de este programa ¿Nos pasamos? ¿Parece el tiempo Señor director? Nos pasamos Nos pasamos Mira, viste Nos estaban tirando la oreja Allá Pero es que estaba tan bueno Nos pasamos Nos pasamos Estamos allá Ahora le hablamos a la cámara Que me gusta Que no No la habíamos visto Mira, esta cámara No la conocí ¿Es Cristian? No, no Esta pero es tope A propósito de arte Ahí nuestro director Santiago Cuevas También aporta Con su Un aplauso Sí, por supuesto Un aplauso Con su arte audiovisual Para que nosotros Oye, para que ustedes En realidad puedan disfrutar De programas como El disidente Pero hoy me cambio de cámara Hace como la televisión Antigua y vuelvo Para agradecerles Por su audiencia Por supuesto Les pido que compartan Este video Le den like Para que muchas más personas Puedan entender Los conocimientos Que entrega Ricardo jueves a jueves Y hoy también Con Christel Felmer Quien la despedimos Con un fuerte aplauso Y muchísimas gracias Por venir a tu casa Oye, en tu casa Christel Muchas gracias Por lo que estás haciendo Y muchas gracias Por venir Y cuando quieras Acá te vamos a esperar Con pizzas La pena Yo espero La pena Pero feliz Así es Oye, la vamos a desordenar La Christel Acá somos rockeros Así que acá La vamos a convertir Después a salir Con chaqueta y cuero Yo soy robo La va a bailar ¿En serio? Sí, porque una cosa No quita la otra La va a bailar rock and roll Entonces ya Sí, me encanta Ustedes escucharon La Christel La vamos a desordenar Acá va a terminar Toda una Olivia Newton John Acá con chaqueta Cuero Cuero entero Así que muy bien Señoras y señores Los dejo hasta acá Nos vemos el próximo martes Como siempre En Radio Libertad TV Esto fue El Disidente El Disidente El Disidente En busca de la verdad A favor de la gente El Disidente Periodismo real Contra la prensa Que miente El Disidente Al status quo Pretende derribar El Disidente No cambies de canal Que el show está por comenzar No cambies de canal 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 No cambies de canal